Esta es su historia clínica, donde dice todo lo que él ha pasado, más de nueve intervenciones quirúrgicas. En el hospital Santa Rosa pidiendo que se le pueda atender a mi hermano. Hace tres meses, él vino acá al hospital, lo mandaron del penal de emergencia, y no le quisieron atender. Lo discriminan por ser reo, o sea, como si las personas que estuvieran en la cárcel no tuvieran derechos. Médicos no quieren atender a interno del penal y le pronostican seis meses de vida. Tuvieron que pasar casi tres meses para llegar al hospital desde el penal ex Río Seco, y así por fin pueda ser operado quirúrgicamente. Pero lamentablemente sucedió lo mismo, simplemente los médicos de turno del hospital Santa Rosa no quieren atender manifestando que es un interno del penal, y hay otras prioridades. La hermana del interno Ignacio Antonio Ramírez Martínez brindó declaraciones durante la entrevista. Esta es su historia clínica, donde dice todo lo que él ha pasado, más de nueve intervenciones quirúrgicas, y ha sido antes de la pandemia. Justo, él le tenía que operar en la pandemia, así que él ahorita ha tenido que, por cosas, irse al penal, y ahí de ahí ha caído mal, ha estado muy grave, porque él tiene que operar y ponerle una malla. Y resulta que no, no quieren atenderlo porque es reo. Por favor, ya estoy cansada de venir aquí por enésima vez, suplico, ruego, y nunca, nunca lo quieren atender, ni siquiera para una consulta. Él tiene que verlo a un especialista. Ya el doctor Juan Diego Hidalgo me ha dicho que seis meses, como máximo, él soportaría. O sea, ¿a quién le he hecho la culpa si a él se muere? ¿A quién? ¿A los del penal? ¿A los del Hospital Santa Rosa? ¿Contra quién me voy? Él va a dejar cinco niñas en orfandad por culpa de no quererlo atender.